Es la tarde gris y triste. Hay nubes de terciopelo y el cielo profundo viste de duelo. Cristo muerto amortajado con perfúmenes de incienso. Silencio por las esquinas. Tarde de luto, silencio. Se consumó la tragedia y a Cristo lo llevan ayer. Cristo muerto amortajado con perfúmenes de incienso. En urna dorada vas por las calles de un pueblo. Sábado santo, llevamos luto en el alma y el cuerpo. De luto tus nazarenos. Te faltan Manolo y Pedro, que un día se fueron arriba para preparar tu entierro, para poner flores blancas en nubes de terciopelo. Desde entonces, para algunos hoy está más triste el cielo. Cristo muerto amortajado con perfúmenes de incienso. Silencio por las esquinas. Tarde de luto. Silencio. Silencio. ¡Aplausos! Amén.